La novia del Atlántico, Puerto Plata, porque allí decenas de ex empleados cancelados pertenecientes a la gestión pasada del señor Walter Musa en el ayuntamiento de este municipio realizaron unas protestas la mañana de hoy frente a la edificación de esta alcaldía en demanda de que se le entreguen sus prestaciones laborales por concepto de servicios prestados. Denunciaron también que tienen tres meses esperando la respuesta por parte del alcalde actual, o sea, Roquelito García. Sin embargo, ya han transcurrido 100 días, los primeros 100 días, los famosos primeros 100 días, sin que reciban respuesta alguna. ¿Cómo emplear? Están en una nómina y no tenemos ayuda de gobierno, no tenemos tarjeta sobre la realidad ni tenemos ayuda de gobierno. Cancelados, sin trabajo y sin nada.